Clásicos de la lucha libre Bueno y estamos aquí, prepare la videocasetera porque Wizard, estamos en el clásico Exactamente, la excepción esperada por muchos clásicos de la lucha libre En el encuentro donde se enfrenta Carly Colón, hoy conocido como Carlito, Caribbean Cool Se enfrenta a Sabu, un encuentro con mucha pero mucha emoción Bueno, el loco Sabu, una persona que en ECW se conocía, se conoce en Japón Este hombre tiene el cuerpo tatuado completo Tatuado pero no precisamente tatuado, de verduras, de cicatrices por donde quiera Un hombre que no se respeta a sí mismo, tremendo Esa movida de parte de Carly Colón, ese tiempo, ay mi madre Así, por eso es que está en la cima del estrellato de la lucha libre mundial Carly Colón, o el Carlitos Caribbean Cool, como le conocemos Ese talento viene ya en la sangre, señor Exactamente Tiene que reconocerlo, tiene que reconocerlo Exactamente, tipo, oh, padre, menos sorprendido Aunque yo no comparto lo que está haciendo Carly Porque de verdad anda por los malos caminos Bueno, en el sentido de que está en el bando rudo Bueno, eso es lo que tú piensas, lo que pasa es que mira, verduras, lo que pasa es que Mira, es que vamos a hablar, claro, verduras a calzón quitado ¿Ese va el bando rudo, progresa? Obviamente progresa y de qué manera, pero también le hace la vida imposible que la comisión Estuvimos, pudimos escuchar, hace para la semana atrás, las declaraciones de Carlitos Caribbean Cool Ok, sobre el torneo ese para sacar al campeón universal El marrullerismo ese que le hicieron Pero por qué hay que hacer un torneo cuando el campeón tiene que ser él Porque él era el primer retador Bueno, pues yo no... Ahora vienen a hacer un torneo, pero el hombre, como tú es un gran deportista Va a participar, fíjate a esos tipos Vamos a seguir el encuentro porque me molesto Ya lo veré poco a poco manejando los intereses de Carlitos Me molestan las cosas que suceden aquí con la comisión corrupta que hay aquí en Puerto Rico ¡Oh! Y lo tiró y se ha dado en la boca del estómago Sabú, una persona hardcore, lucha en clavos, en tachuelas, en vidrio y ¡mira! ¡Wow! Un hombre que se las trae Sabú, definitivamente Un luchador sumamente peligroso, de un carácter sumamente volátil también Fuera del cuadrilátero Ha tenido oportunidad de conversar varias ocasiones Las veces que ha venido a Puerto Rico Y es un hombre que se las trae sumamente peligroso Ahí se va fuera del cuadrilátero, está buscando ahora la mesa Este hombre es el rey de romper mesas, sillas, escaleras, es un loco Exactamente, y el próximo domingo 17, la acción 100% garantizada Regresa a la cancha voleibol de Carolina Con tremenda cartelera en ruta a camino a la gloria Ahí ahora Sabú, acomoda a Carly, ¿qué está haciendo? Mira esto, como una... Como una silla, a ver Durán, observate eso No, por favor, Dios mío querido ¡Oh! ¡Ay, mi madre! ¡Wow! ¡Ay, mi madre! Me tengo que reír porque me lo disfruto Porque para ese tiempo Carly, pues no me caía muy bien Que digamos, ahora es casi mi amigo, mi hermano Sí, sí, él me llama todos los días Me cuenta lo que está haciendo por allá en México Exactamente, todo eso Estamos en unas conversaciones, pero nada Tipo, mira por allá como lo tiene Pero, de hecho, esas cositas le favorecieron Porque cogió una gran experiencia Al luchar con esas grandes superestrellas Eso es así, Wizard La verdad que tuvo que moler del bueno aquí en Puerto Rico Para poder llegar a donde está en Estados Unidos Y a la verdad que Sabu, una persona que el público en Japón, en China, en Estados Unidos De hecho, Bigs McMahon es fanático de él Claro, exactamente Un hombre que se ha gastado con tremenda carisma Y el domingo 17 en la cancha de Bolívar de Carolina Uno de los grandes encuentros, tipo Un encuentro de Treason O sea, de tres contra tres Ahí se está enfrentando Oye, tipo, esto está más que interesante Muy bien interesante Hay que estar muy pendiente Que estará participando Debbie Ross Uf, mi amiga y bienvenida de Debbie Ross Bueno, está ahora Ahí un tanto lastimado todavía De ese sillazo potente que le dio Lo cubre ahora Balconteo Sabu Uno, dos Y solamente dos Exactamente Y en el encuentro que estás hablando Tipo, el lucha de relevo australiano Lucha de atriz Mr. Big y Blit Encompañado por Black Rock Frentándose a Chris, Joel, Steve, Joel y a Debbie Ross Ahí está todo lastimado Ahí cogeando Se lastimó en esa caída para tosar Exactamente, mira Y hablando de Debbie Ross Quiero decir de verdad Que el arreglo personal de Debbie Ross Es una cortesía de los especialistas en belleza De Reinaldo Vélez Salón En la carretera 492 kilómetro 5.7 En el barrio Ato abajo de Arecibo Con el teléfono 787-315-3117 Son los que arreglan a Debbie Ross Que la ponen más buena de lo que está Bueno Ahí está ahora Carly Colón Cogiendo ánimo El público puesto de pie A patada limpia con Sabú Exactamente ahí Ripostando Cogiendo ese segundo aire Y mira Se aprovechó Es así Tremendo El sillazo Un hombre que desde el principio de su carrera Se veía esa Mira para allá Haciéndolo de su padre Carlos Colón Hace acrobacia Que hacía Esa monería Daría yo Para nada Eso En familia Que hay tremendo El golpe Que recibe Sabú Ahí está molesto Tiene el momento Carly Colón Lo toma por el brazo Lo invierte Sabú Busca ahora altura Y mira que espectacular la movida Y tipo esquiva el lazo Tremenda la patada Vamos a ver ahora Oh Tremendo como lo lanza Porque se lleva al árbitro Enredado pero Se salió a tiempo Se salió a tiempo Sabú ahora está castigando A Carly Colón Lo toma por el brazo Y lo lleva contra las cuerdas Exactamente Gente y luego de este encuentro Hay que ver la opinión de Gilbert A ver quién será su invitado En este programa Me gusta esa sección Porque siempre nos sorprende Con sus cosas Bueno a mí no me ha quedado hablando Señor lo que hace es humillar Personalidades Humillar Esa es la opinión de Gilbert La opinión tuya No cuenta la opinión de nadie más Es la opinión de Gilbert Pero si usted lleva a una persona Tiene que tratarla con respeto Es la opinión de Gilbert Igual que si fuera la opinión de Wizard Lo que me dé la gana Bueno pero está interviniendo Ahí el bronco A qué mal me cae el bronco señor El macho dominicano El 7 suelo Saludo al bronco Ay mi madre Tremendo el golpe Que se encuentra en Estados Unidos Participando en diferentes Compañías independientes A lo largo de la nación americana Ha lastimado a Sabú No se ha percatado Lo tiene ahí Carly Wow Tremendo ese castigo Ay mi madre Vamos a ver si logra reponerse Sabú Porque eso estuvo tremendo Un castigo contundente Uno, dos y tres Mire se llevó la victoria Wizard como se le la disfruta Verdad Está bien Tipo y lo vi aquí en Clásicos De la lucha libre ¡Suscríbete!